El, este, el estar ensayando nosotros, ¿no? Y un día decidimos integrarlo porque efectivamente nos dimos cuenta que creo que como cantantes deberíamos dedicarnos a otra cosa, ¿no? No, 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 no. Así fue. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Así fue y empezamos y, este, pues, ok, vamos a aprender canciones. ¿Qué canciones? Ah, caray, pues una pregunta. No, la primera, la Martina. No, Fiat, nunca la cantamos esa. Oye, ¿nunca la han grabado, la Martina? No, nunca la grabamos. No, 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 esa la cantaba yo en lo personal. Y la primera canción que grabamos donde Gustavo, debe de existir por aquí, a lo mejor en la Z, Gabriela, a lo mejor lo tienen. Ahí podemos recordar la vocecita de mi hermano cuando era niño, ¿no? Hay una canción que se llama Copa Rota. Bueno, esa sí ya fue en grabación, ¿verdad? Sí, pero bueno, para que nos demos una idea, ¿no? Ah, sí, sí, no, sí. ¿Cantabas así? Bueno, es que estaba muy feliz porque... Tenía una chamba ya en el grupo. No, pues claro, todos... Pero, digamos, se nota el cambio. Era de un niño a la adolescencia y luego de la adolescencia. Ahora a mi edad adulta. ¡Ay, caray! Oye, ¿y cómo te vestías, Gustavo y Adolfo, en aquel entonces? Porque me imagino que, como todo el que trabaja, algún día cosecha. Pero cuando comienza uno a trabajar, y más las raíces de Don Julio, de tu mamita, pues eran de campo, hombres trabajadores. Pues yo creo que eran los de Espanamo, los guaraches, o cómo eran aquel entonces. Entonces, ¿sabes qué? Se utilizaban mucho los guaraches para la hora de estar en el campo. Yo los recuerdo perfecto, ¿no? Guaraches de correa. De correa. Y cuando ya regresaba, entonces yo me ponía mis zapatitos muy desboleados, por supuesto. Y siempre me gustaba estar, pues, limpiecito, y me ponía brillantina en el pelo, yo no sé si... ¡Brillantina! ¡Brillantina! ¡Claro! ¡Brillantina! Y este... Yo recuerdo una niña es mi padre, pero sí, efectivamente, pues, regresábamos de trabajar y... Y, ¿qué más? Pues usábamos sombrero. Oye, ¿te acuerdas los pantalones? ¿Te acuerdas cuando se rompían? Porque en el rato... Acampanado, sí. ...jugabas mucho a la canica y al trompo, a todas esas cosas. Entonces, te rompían mucho de las rodillas. ¿Recuerdas que mi madre compraba unos parchesotes de este... De este, bueno, unos cuadrados, que luego los sacos los traen aquí. Sí, sí, sí. Pero ya después eso ya fue de moda, ¿eh? Sí, sí, ya era. Ahí no era de moda, ahí era para tapar... Por necesidad. Sí, la necesidad. Que los pegabas con la plancha... Y ya. Y se quedaban. De esos pantalones, me acuerdo. Pues no hemos cambiado mucho. No, 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 no. Ahí estás volviendo a tus raíces, hermano. Y detrás de eso, Adolfo, eres el mayor, eres el mayor. Aunque no parezca, sí. Sí, sí, sí. ¿Le diste prioridad algún día, al lugar de comprarte unos zapatos, tuvo un tratamiento de que se los pusiera a Gustavo? Ah, caray. ¿Como hermano mayor? No, ¿sabes qué? No, no, no. Yo lo que recuerdo es que hacía tratos. A mí nunca me gustó el campo, Gabriel. Entonces, yo hacía negocios con los trabajadores. Yo siempre he tenido así como que manos muy artísticas. No, me gustaba trabajar. Artísticas. No, me gustaba trabajar. Pues era muy flaquito y dedos más. Como que no nací para el campo, ¿no? Entonces, yo le decía, ok, te paso estos zapatos y tú me haces la tarea de hoy, le decía a mis amigos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo... Business. Sobrevivía en el campo, ¿no? ¿Y tu papá qué te decía? Chacho. ¿Sabes que mi padre siempre me trató muy bien? Yo creo... Lo voy a mencionar ahora. Yo me sentí siempre el consentido de mi papá. Me trató siempre impresionante. Y si no fuese por el apoyo de él, yo no sé si existiría el grupo, tal cual como es. Porque mi hermano mayor, Miguel, le gustaba mucho el campo hasta la fecha. Y, pues, me decía, vámonos a trabajar. Y mi papá me daba permiso, se hacía como que no veía. Entonces, yo faltaba y me iba a Fresnillo. ¿No se quería levantar? Claro, me levantaba un poco más tardecita y me iba a Fresnillo a estudiar música, ¿no? Y siempre mi padre, pues, su apoyo era simplemente no decirme nada, ¿no? No me obligaba de la vista gorda. Sí, vamos. ¿Y Gustavito qué? No, yo iba a la escuela. Yo no tenía mucho problema. ¿Y fuiste bueno a la escuela o no? Señor, en la escolta, en la primaria. ¿No, de verdad? ¿De verdad? Sí, sí, por supuesto. En la escolta salí con promedio 9.9. Este, ya el promedio general. ¿Qué? O sea, sí, sí. A Gustavo le tocó ser el chico Fresa de la familia. Ah, no, no, no. Y el que menos batalló, porque imagino que Miguel, tú, la familia, como la... ¿Quiénes son? ¿Miguel es el mayor? Miguel es el mayor. ¿Y luego? Y luego sigo yo. Luego está mi hermana Lupita, luego Gustavo y después Marisela. O sea, que Marisela le gustó a los que menos le batallaron. Porque por lo rural siempre las familias, el mayor es el que va jalando. Ya el menor es el que menos... No es que quiera, pues son otras cosas. Así es, es parte de la vida, exacto. Y sí, Gustavo, yo recuerdo que él decía, se subía a la camioneta y decía, yo quiero ir con ustedes, vamos a trabajar. Y sí, no le vamos en un par de ocasiones. No, no, no. ¿Cuál? ¿Un par de ocasiones? Muchas veces. No, hombre. Yo tenía que ir a la escuela. Ok, ok. Creo que vamos a tener un problema serio hoy, Gustavo. Yo aquí en la Z. Corte que es el amor y la amistad, ¿eh? Vamos a ir a un corte comercial. Vamos a ir a un corte comercial. Ahorita eso me va a gustar, lo del problema. Ahora regresamos con más de la entrevista en exclusiva con Los Temerarios. Ya estamos de regreso con más de Los Temerarios. Ya estamos de regreso. A ver, nos quedamos en que había problemas de chavos. ¿Sí se daban sus buenos o no? ¿Sabes qué? No, nunca, nunca. Nunca, nunca, no. Gustavo y yo siempre tuvimos una relación impresionante. Aparte hubiera sido muy aprovechado. Porque un chavo de 12 años ya con un niño de 8. Sí, no. No, se hubiera visto muy mal, muy mal. ¿Cuántos años le llevas? Cuatro. Les tengo una gran sorpresa. Pero gran, 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 gran sorpresa. ¿Qué será, Gabriel? No, se nos dice, ya no es sorpresa. Este, voy a abrir el micrófono, el teléfono 1. No voy a decir su nombre. Ustedes me tienen que decir quién es. Lo voy a usar. ¿Cuperemos el audífono? Sí, 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 por favor. Venga. ¿Estamos listos? Sí. Sí. Señor, buenos días. Buenos días. ¿Y yo no escucho? No, yo tampoco, pero ahorita lo vamos a... Lo vamos a... ¿Bueno? Bueno. Muy buenos días. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Eh, soy Julio Ángel Cuellar. Papá de mis hijos de Gustavo y de Adolfo. El jefe de jefes. El jefe. No, pues sí, luego no lo conocí. Bueno. Ese es, pues es mi pa. ¿Verdad? ¿Qué oye, pa? ¿Cómo está? Bien, hijo. ¿Dónde ando? Mijo, qué alegría me da que estén por allí en alguna entrevista por allí. ¿Cómo ve? Haciendo recuerdos de aquellos tiempos, mijo, qué bonito. Me da mucho gusto de ver a que estén recordando sus primeros días que trabajaron. No, gracias, pa. Oye, y estamos hablando bien de usted, ¿eh? Sí, mijo, qué bueno. Bueno, mijo, yo me siento muy orgulloso de ustedes, siempre, sí. Eh, siempre soy, soy su admirador de ustedes, ¿sabes, mijo? Usted recuerda cuando, cuando salían de giras por allá a los ranchos que yo hasta, hasta lloraba de pura emoción. Sí. Ah, pues qué padre. Háblale tú, carnal. ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo está? Hola, mijo. Mijo, qué bonito que, que lo estoy escuchando por allá en mi entrevista. Oiga, pues, este, para nosotros es una sorpresa muy bonita, muy emocionante. Acá en La Z nos tratan muy bien, increíble. Y bueno... Ay, qué bueno, mijo, me da mucho gusto. Estamos aquí en México, ¿eh? Es la primera vez en toda nuestra carrera que usted hace una, una llamada. Sí, fe. Sí. Pues sí, mijo, es que, es que los estaba escuchando y, y pues, me dieron ganas de... Oiga, con el internet, no, no. Pues, bueno... Mijo, los estoy escuchando de sus, de sus primeros trabajos que hicieron. Ah, qué bonito. Ah, sé que ya lo habían conectado ahí. Sí, sí, sí. Ah, mira, mira. Mijo, qué bueno que estén recordando todo esto, me da mucho gusto. Pues, papá, lo único que podemos hacer en este caso es aprovechar estos micrófonos para decirle, pues, mil gracias por todo ese apoyo que nos ha dado en la vida. Y, y lo queremos muchísimo. Don Julio, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada. Ya, háblele pues, muchas gracias, nos tiene de qué agradecer. Porque sabemos que es algo muy especial para ellos. Ah, muy bien, pues, de parte mía, quiero mucho a mis hijos y, y soy su fan todavía. Sí. No, no, no.